Pues vaya, pues vaya un inicio, ¿no? Más extraño Sí, sí, aún es de noche, ¿no? Good morning, good morning Pero vamos a ver, si le hemos puesto 10 horas Se ponía, ¿quedan 10 horas? Sí, sí, le hemos puesto dormir 10 horas, pero se ha despertado antes Porque no estaba cansado Porque no estaba cansado Mira que te lo dije Mira las botas, mira las botas Oh, 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 pero aún no están acabadas Aún no están acabadas Esto es un proyecto de botas Hostia, están ahí, ¿eh? Sí, sí, les queda poquito Además son molonas, tío Son rollo... Survival total Después de tanto tiempo con estas botas Que están al 5% ya Ya nos tocaba tener unas botas De verdad A ver, vamos a romper Romper este gorrito Sí, venga Tenemos que acelerar el cuchillo de caza También También Esto también lo podríamos... Además me parece que tenemos otro de estos por ahí Guardado en algún lado De eso no estoy tan seguro, ¿eh? No Pero bueno, al menos ir teniendo tela Que siempre... Siempre está bien, ¿no? Pues sí Se está acabando el fuel No quiero dormir, gracias No veo un carajo Podríamos esperar un poquito en la cama Hay una ventana Una horita Una horita Vale Muy bien Ahora ya vemos Bueno, hay que desayunar Hay que desayunar Amigo Larry ¿Qué vamos a desayunar? Te vas a comer ternera de esta Te vas a comer ternera de esta Más ternera Te vas a comer una chocolatina Venga, que están muy ricas Algo de dulce por la mañana Va bien Te vas a comer otra chocolatina Venga Nos atrevemos con la candy bar Que está... Buah Eso puede ser un... Un turning point, ¿eh? Bueno, pero tenemos cosas para curarnos Bueno, parece que no se ha puesto malo Si está hecho un campeón Larry Después de comer conejo crudo Claro, claro Está ya ahí todo a tope Después de comer conejo crudo Este hombre está hecho a todo Vamos a por esas botas, tío Venga Tanto conejito, tanto conejito A ver Quedan más o menos 3 horas 17 Vale Sobreponemos 4 horas A saco 3 horas 17 Que las acabe ya Tendremos por fin esas botas, tío Ya tocaba, ¿eh? Llevamos no sé cuántos capítulos Con las botas al límite ¡Ya está! Hemos terminado las botas Por fin Momento glorioso Ponte las, Larry ¡Sí! ¡Ole! ¡Ole! Te sientan de miedo Te sientan de miedo No lo vemos, pero te sientan de miedo Son un poco horteras, pero... Mola, mola Sí, sí Y esto ya podemos coger y romperlo Mira las... Pero yo las guardaría, recuerdo, ¿no? ¿Qué quieres decir? Mira lo que nos da Nos da cuero curado Que es lo que necesitábamos para arreglarlas Qué chondo Qué fina ironía La de este pobo Ya ves Bueno, vamos a ver Porque aquí hay un jaleo de la hostia Llevamos sobrepeso, yo creo que es por el agua Básicamente Sí, sí, sí Hay que soltar agua Hay que soltar lastre, ¿no? Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando Podemos música Podemos poner música Podemos ir a pescar Podemos ir a ver cómo están las trampas Podemos hacer otra cosa Como por ejemplo una chaqueta O unos litones Voy a intentar hacer una canción Y a ver si la adivinas, ¿vale? Adelante Mira, te doy una pista ¿Vale? Dame una pista Es una banda sonora ¿Vale? A ver Espera, espera, espera Eso que me he equivocado A ver, a ver Repito Que va, que va, que va Vale, vale A la veo, a la veo Ostras, es que Al ser Un único sonido Totalmente Es muy difícil Porque tú sabrías distinguir Entre las bandas sonoras De Superman Indiana Jones Y la Guerra de las Galaxias Pues Te diría que sí Pero te mentiría Porque cuando me ponen La de Superman Siempre me ¿Sabes? Me quedo en plan Esto es la Guerra de las Galaxias Y al final me doy cuenta De que no Pero al principio Siempre me asalta la duda Y entonces Tardo en darme cuenta De que no es la Guerra de las Galaxias Bueno Dejamos ahí el agua potable Exacto Entonces de ir a pescar Yo digo de ir a pescar Hace tiempo que no pescamos Yo no lo tengo tan claro O como mínimo ir a mirar Como están las trampas Yo no lo tengo tan claro Lo de ir a pescar ¿Por qué no? Hace tiempo que no pescamos Porque Hace un día de perros Básicamente Ya Pero dentro de la cabañita Se está bien Y no sé yo Si podríamos Aprovechar mejor Para Para hacer alguna otra cosa Claro A ver como tenemos El resto de pieles ¿Sabes? También También A ver Esto que ¿Cómo está? Al 60 Al 60 Teníamos la esperanza De que pasara un día Por aquí el afilador Pero como no Parece que ser Que no pasa No pasa no Al menos yo no he oído La armónica esa rara Que suelo usar Si Pues al final Pues hemos tenido que afilar Nosotros el cuchillo Es que no nos queda más Bueno yo Muchas veces Ostras ¿Se ha roto la piedra? Si Se ha roto la piedra Si Había una no sé dónde Si teníamos otra guardada Me suena a mí Si Es lo que acabo de decir Y la Y la La continuación de mi frase Ha sido No sé dónde No sé dónde O sea Había otra seguro Ahora No sé dónde Y en el búnker Me suena que había otra Si Creo que Que era ahí Era ahí Pero igualmente aquí Creo que tenemos otra guardada Bueno La he tirado afuera Porque no tal Si si No la necesitamos Nos ocupa espacio Tenemos suficiente leña Para ir a pescar Yo creo que si 35 palitos Podemos coger unos pocos más Si quieres Ya que te gusta coger palitos Yo sé que te entusiasma Déjame mirar esto un momentito Curao 80 Curao 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 La ventisca Vamos a ver si podemos pescar un poquito Y luego lo hacemos Vamos a pescar Hace tiempo que no pescamos Y sé que lo echarás en falta Llegamos Llegamos Anzuelos y todo eso ¿No? Hostia A ver si vamos a hacer El pardillo Pues Sí Vale Llegamos Fishing tackle Estupendo Con un fishing tackle Vamos sobrado ¿Sabes? Con un fishing tackle No solo el anzuelo ¿No? El fishing tackle O sea es todo Con el hilo y todo ¿No? Hostia ¿Qué ha pasado aquí? Lo veo raro Yo también lo veo raro Hostia Está muy cambiado esto ¿Eh? Sí Hay que decir que aquí no nos habíamos asomado Desde que hicieron la actualización Está taco de raro ¿No? Sí Parece más detallado ¿Estos son mojoncitos? Mojoncitos 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 de ciervo De ciervo o de lobo De todo saber Hostia Que he cambiado lo veo Yo creo que es muy raro Lo veo súper raro Ya ves Yo diría que es que está más detallado Yo diría que está más dentellado ¿Sabes? Es una metáfora Sí Bueno, hay lobos Y además bastantes Uff Dios mío, ¿pero están lejos o cerca de la cabañita? Yo lo veo a la misma altura más o menos No sé No voy a hacer nada para una bebida ahora mismo ¿Qué dices tú ahora, Larry? ¿Qué quieres beber? ¿Eres más raro, Larry? Hay que ver Aquí nosotros preocupándonos por los lobos Y tú por el agua Mírate bien tus prioridades, Larry Vale, dos se alejan Pero uno está por ahí cerquilla Sí Bueno, eso de que se alejan es relativo Ya Más bien se acercan ¿Tú estás seguro que se va a pescar? Hombre, la verdad es que sí Pero me está dando un poco de yuyo El tema de los lobos Se nos va a pillar el de la izquierda ¿Es consciente? Eso parece ¡Venga, Larry! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡A la cabañita! ¿Vendrá o no vendrá hasta aquí? ¿Cómo ha ido la cosa, eh? Ya ves Ya se le ha escuchado al tío A ver Venga Venga Dale caña, Larry Dale caña Hostia ¿Pero va a entrar o no va a entrar? No lo sé ¿Qué va a hacer el lobo? ¿Se va a asustar de los de fuego? Está oliendo el ano Mientras solo lo huela y no lo muerda No hay problema Nos ha confundido con una loba Yo creo Bueno Podría ser peor Podría ser peor No diré que va a ser agradable Pero podría ser peor Joder, Ernie Ya me sorprendes más Hombre, cuando estás solo en el bosque Y ves que se te acerca un lobo Te va a atacar Y ves que al final en vez de atacarte te encula Y dices Bueno, pues Eso que me llevo para casa A ver Tres horas Tres horas Tres horas Son tres horas Sí Hostia, está cansadillo Esperemos que aguante las tres horas de pesca Ponemos tres horas o ponemos dos? ¿Tres? Venga O dos Pon dos Pon dos Y si nos sobra tiempo Podemos echarle algo más de leña O lo que sea Mira Un Lay Whitefish Bien, bien Estupendo Venga, algo más Algo más Un pulpo Un pulpo Un smallmouth bass Bueno Un Bajo Otro Otro bajo Mira Pues nos hemos llevado unos cuantos pescaditos Bueno, nos queda una hora De fuego queda en 37 minutos Se le puede echar unos palitos Sí, tranquilo, Gary No te pongas nervioso Bien Y podemos pescar otra horita Ah, pescar O cocinar Es que pescar una hora, acuérdate que Sí, cierto Cocinemos, cocinemos Acuérdate que no nos suele salir bien el tema Cocinemos el pescado que hemos pillado Bueno, sabes que al salir hay lobos, ¿eh? Sí Lo sé Tienes conciencia de ello, ¿no? Tengo conciencia de ello A lo mejor se ha cansado y se ha ido ¿Qué es esto? Harvested lamb oil ¿Que al cocinar pescado conseguimos aceite? Ostras, parece que sí Qué bueno ¿Ves? Otro motivo para ir a pescar Pero solo la otra Ah, no, mira, mira, mira ¡Oh, qué bueno! Claro, es como la grasilla, ¿no? Claro, sí, sí El aceite que suelta Aceite de pescado, sí, sí Vale Vale, queda... Buah, cuarenta y pico minutos de fuego Sobraos Ya ves Vamos a pegaros un banquete Antes de volver Mira este Buah, guita Qué fuerte, ¿no? Ya ves Pues lo reservamos para la cena, ¿no? Ya te digo Me había sobrado un poquito de carne del pescado que te acabas de comer Sí Vale Vamos a coger un palo Vale Sí Buena idea Y si se nos apaga, entonces sacaremos la bengala Y cagando leches Blándelo, blándelo Bien, bien Se ha asustado Pero yo creo que se ha asustado de lo feo que estamos ya a estas alturas Es probable, es probable Después de un mes sobreviviendo Debemos tener una... Se te acerca, gírate No me quiero girar Tengo miedo Después de un mes sobreviv... Bueno, todavía no llevamos un mes Llevamos unos 25 días A la izquierda, a la izquierda, creo, ¿no? ¿O no? Ah, estoy medio perdido Sí, por ahí ¿No? ¿O no? Sí A ver, Andy, no me líes No me líes ¿Dónde estamos? Nos hemos perdido No, no, es broma Aquí a mano izquierda tenemos una cabaña A ver, se ha apagado esto Claro Sí, con las cerillas Vamos a ahuyentar al lobo con las cerillas Encendemos cerillas y las tiramos a la cara A ver, Larry está cansado, ¿eh? Sí, normal, normal Bueno, normal, normal Después de esa caberita Tampoco se haya hecho mucha cosa hoy, el tío Huir de un lobo ¿Te parece poco? ¿Posible el Larry este de la nariz? Ha huido de un lobo Tú huir de un lobo, a ver si te cansas Aparte de ser un pozo sin fondo el tío Que no para de zampar Encima se alcanza una carrerita O sea, será posible Pero tú has visto lo cargado que va el hombre Me está cayendo hasta mal ya, ¿eh? Que lleva unos 30 kilos encima de entrepitos y flautas ¿Qué hora es? Es que no lo sabemos Ya, pues no sé qué podemos hacer Aún queda luz Podemos intentar hacer algo Ahí en... Pero es que está hecho polvo el tío Bueno, a ver, vamos a pillar esto Sí Uno Dos Tres Ahí está el otro Cuatro Creo que eran dos, ¿no? Estas Sí Y también tendremos que soltar pieles que llevamos Al menos de conejo llevamos una Encima que... Cinco horas Que se ha de curar Bueno, vamos a empezar con una hora Porque está muy cansado Sí Y tampoco sabemos cuánto tiempo de luz queda A ver si nos va a quedar frito ¿Otra horita? Venga Vale, ya no podemos más Porque no hay luz Exactamente Pues a dormir, ¿no? Sí Sí, sí Y aquí se supone que el fuel ya se ha añadido solo Aquí Eh... A la lámpara no tenemos que añadirlo nosotros Creo Sí, ves, tenemos ahí Fuel Impresionante Ya ves Impresionante No ha estado mal ir a pescar O sea... No, no, no Hemos comido, nos ha sobrado comida Y hemos conseguido fuel Sí, sí, sí Un lujazo Un lujazo Ya ves Y mañana a lo mejor encontramos conejo en las trampas Conejo en nochebuena, ¿no? Bueno, conejito en nochebuena, pues... A falta de pavo Venga Vamos a ver A ver si reconoces esta canción Va ¿Otra? Otra, venga A ver Esa es chunga, eh Te aviso Es otra banda sonora ¿Vale? Bueno, venga, venga A ver Espérate que me acuerde bien, eh Rocky Sí Muy bien, tío Muy bien Impresionante ¿Quieres reírte? Es que estaba pensando en esa justo antes de que empezaras ¿Qué dices? Tenemos telepatía, tío Es que también es una de las que la gente suele hacer enseguida Claro Es de las más conocidas Entonces pensaba, en algún momento la ala de Rocky Bueno, pues el siguiente día buscaré una de Tarkovsky A ver Vamos a extinguising the lamp ¿No? Exacto Extinguising the lamp And accostating the larry Accostating the larry in the coming Perdón, in the bed In the coming In the Catherine In the Catherine Qué mala suena lo de Catherine Oye, pues a mí me mola cómo suena Catherine Catherine Es como decir aguacate Pero pronuncelo en inglés Es aguacate ¿No es abocado? ¿Qué aguay, tío? Aguacate Aguacate Tú ves al súper y le dices Perdona, ¿tenéis aguacate? Y ahora es como termina Es como cuando de jóvenes íbamos a los bares y decíamos Un chupitruquemelo Lo recuerdo, lo recuerdo Un chupitruquemelo Los camareros se nos quedaban mirando con una cara de ¿Qué me estás diciendo, chaval? Bueno, gente Muchas gracias por vuestra paciencia, comprensión Seguimiento, admiración Fanatismo Locura en general Si llegamos al mes con Larry sobreviviendo Que falta poquito Falta poco Nos prometemos mandar al que nos escriba más rápido Le mandaremos nuestros calzoncillos firmados Tío, ahora todo el mundo sabe que compartimos calzoncillos, nen Sí Con un beso Nos pintaremos los labios Y estamparemos un beso también ahí en el calzoncillo Para que lo colguéis en la pared de vuestra habitación Tío, qué chungo, nen ¿Por qué pones cosas en mi boca, nen? Bueno, pues lo hago yo Tú envíales, yo qué sé ¿Qué le vas a enviar tú? Tengo poca imaginación Un palito Un palito Un palito Un palito Bueno, vamos a acostar a Larry, ¿no? A ver si se nos va a morir Está exhausto Sí, sí A dormir, Larry A dormir Te lo has ganado 12 oracas 12 oracas Del tirón Si es que el tío vive Si es que vive mejor que quiere Ya ves Y se quejará el tío Bueno Buenas noches, Larry Buenas noches Que sueñes con... Con... ¿Qué le sé, tío? Con... Con un bosque sin lobos Con Celine Dion siendo guapa Oh Eso sería interesante de ver Si hay algún fan de Celine Dion Ahora mismo se le está cagando nosotros Pues que no nos envíen los cartoncillos Ah Esa está bien No nos envíen los cartoncillos